Hola amigos bienvenidos al canal de PES FOREVER de vuestro amigo José PES FOREVER comentando nada amigos hoy traemos un vídeo para informar de todo lo que va a venir en esta semana sobre todo en la final de la semana en la final de la PESLI van a anunciar temas licencias y demás y aparte amigos de que el día miércoles de esta semana iremos personalmente gracias a Konami España a la oficina de Konami España en Madrid para probar si chavales el eFootball PES 2020 así que dejaré mis impresiones sin que hacen todo el miércoles al día al vídeo que suba y nada amigos no me es que no enrollar más suscríbete al canal revienta el like comentamos empezamos diciendo lo que no podría contenerme más y fui dejando en las redes sociales y en el modo comunidad del canal de YouTube que el miércoles se venía algo grande y muchos médicos se creían que eran temas de información de licencia de lo que sea no amigos el miércoles iremos a probar el PES 2020 a las oficinas de Madrid las oficinas de Konami España muchas gracias desde aquí a Konami España por la invitación siempre contando últimamente con la comunidad un super like ahí para la comunidad de PES y sobre todo para Konami España y amigos quiero desde aquí un llamamiento a todos los que seguís mi canal que me dejéis cuestiones preguntas para yo fijarme en algo en el gameplay que ustedes queráis saber o tema de gráficos alrededor del estadio a ver si es el mismo código del E3 etcétera 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 para yo ir con mi lixuleta y ir viendo detalles fijándome en el código para ver si ha cambiado los centros han cambiado los tiros el forcejeo el cursor etcétera dejarme tanto por YouTube por mensaje si quiere mismo en este video en la caja de comentarios o si no en privado por Twitter o mi correo electrónico arroba PES Forever 10 bueno amigos no me quiero enrollar más esta semana amigos se viene una semana bastante cargada sobre todo para el amante de PES y diréis mucho por qué porque el fin de semana amigos se juega la final de la PES League Mundial en el estadio del Arsenal en el Emirate y me diréis muchos hijos se lo sabemos qué pasa en el E3 cuando mostraron el juego a lo último saca una imagen diciendo de lo que iban a anunciar en la final de la peli o sea entre el viernes y el sábado van a anunciar la fecha del demo chavales este fin de semana sabremos ya oficialmente la fecha de el demo que más también vamos a saber el misterioso proyecto 11 será algo debido a la PES League será un nuevo modo ni idea no se sabe nada lo tienen muy en silencio dejarme los comentarios que creen ustedes que es el proyecto 11 y amigos una de las cosas más importantes de la final de la peli evidentemente saber el ganador de la peli es muy importante pero aparte de la fecha de la demo me imagino que también dirán los equipos que vendrán en la demo aparte de todo eso amigos van a decir tema de licencias van a anunciar o partners nuevos con algún video o alguna imagen o ligas o equipos no se sabe pero amigos súper atento a este fin de semana en la final de la PES League que se va a desvelar la fecha de la demo el proyecto 11 a ver que significa ese proyecto 11 y una de las cosas más importantes las nuevas licencias algunas algunas de las nuevas licencias porque ya sabéis que dijeron que a partir de julio esto ya no va a parar de información de temas licencias desvelarán el partner juve el partner manchester no se sabe nada amigos está todo en el vinil en el en el aire y bueno amigos lo más importante de todo amigos vamos a probar la demo a las oficinas de konami españa así que amigos no me quiero enrollar más espero que te haya gustado el vídeo sobre todo sabiendo que tienes que estar súper atento el fin de semana en la PES League porque se va a desvelar la fecha de la demo el nuevo proyecto 11 si es un modo a ver lo que es y nuevas licencias todo todo lo que salga lo traeremos al canal bien explicado y amigos también antes de despedirme el miércoles 26 estaremos en madrid haremos un vídeo blog desde que salgamos desde casa hasta que volvamos con todo lo que podamos informar en el vídeo blog impresiones a ver si podemos rascar algo más que lo dudo pero todo atento a super al canal dejarme de aquí al miércoles amigos dejarme vuestras preguntas sobre el gameplay que me fije el día miércoles cuando pruebe el juego el demo perdón pruebe y el tema de gameplay tema de gráfico tema de cinemáticas etcétera y años gracias a ustedes ha sido posible que nos invite con a mí a probar el nuevo pes 2020 muchas gracias de corazón a todos a todos los que está suscribirse al canal si no lo estáis revienta el like suscríbete al canal activa la campanita amigos esta semana se viene probaremos el juego el miércoles y el fin de semana sabremos la fecha de la demo licencias nuevas y el nuevo proyecto 11 revienta el like suscríbete al canal activa la campanita de power os juntos amigos ya